Eran los primeros días de gestión de la prefecta de Napo y visitó las instalaciones de Rucucausa y en Rucullecta. Allí constató que a la planta de procesamiento de Guayusa le faltaba una readecuación y, lo más importante, maquinaria para que su funcionamiento sea óptimo. En este 2021 se hizo realidad. La prefecta llegó nuevamente, pero esta vez para inaugurar lo que había ofrecido. A nosotros nos satisface, más allá de poder cumplir con un pedido, mirar que muchas familias se van a beneficiar con esto. Estamos en este propósito de la reactivación económica y para esto hay que darles elementos, este tipo de cosas, fortalecer a la cadena para que ellos puedan vender. Ahora entendemos que tienen alrededor de 500 beneficiarios. Los equipos permiten primero deshidratar las hojas de Guayusa una vez que ingresen a la planta. Allí pasan cerca de 15 días para su deshidratación total. Luego, en estos equipos a altas temperaturas, se eliminan cualquier impureza que venga con dichas hojas. Una vez finalizado este paso, ingresa a la máquina trituradora, seguido a otro equipo que, mediante un movimiento horizontal, clasifica el tamaño según lo solicitado por el cliente, para finalmente su llenado, sellado y etiquetado. Y luego de todo el proceso de producción, el resultado es esto, un producto listo para ser enviado a quien lo solicite. Normalmente se envían en estas fundas especiales que tienen características únicas, pero hoy, por la demostración, nos han presentado así. Nosotros, por el momento, nosotros con esas maquinarias nos vamos a producir la guayusa deshidratada o guayusa granel. En empaques, puede ser de 200 gramos, 300, 600, 500, 25 kilos y 45 kilos. Tan solo en la construcción de la infraestructura, la prefectura invirtió 84 mil 448 dólares y en el equipamiento 30 mil 984 dólares. A esto se suman 15 mil dólares más, invertidos por el gobierno parroquial de San Pablo, para adecuaciones adicionales establecidas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA. El beneficio directo es para 375 socios de Rucucausay, repartidos en 15 comunidades, sumando un total de 200 hectáreas de plantaciones de guayusa. De dar esa apertura, porque estos recursos no solamente vienen para una organización, sino los recursos son del Estado, por lo tanto, debemos ser un poco solidarios de apoyar a otras organizaciones. A este proyecto se suman algunas organizaciones internacionales que aportan con su gestión para la venta de este producto a nivel nacional e internacional. Por ello, sus dirigentes dicen que a medida que se vaya abriendo el mercado, se requerirá de más materia prima. No descartan entonces poder adquirirla de otras comunidades de Napo. En Archidona, con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.